Pareciera una pista de un espectáculo para vehículos todoterreno. Y a pesar de que el riesgo es el mismo, en las calles y avenidas del municipio de San Nicolás se puede disfrutar de manera gratuita. Aunque no se trate de un circuito, la carretera mezquital Santa Rosa cumple con todas las características para ser utilizado en un espectáculo de esta naturaleza. Lamentablemente no todos los conductores cuentan con el talento para superar los obstáculos. Y es que no es para menos, la gran cantidad de pozos y de baches ponen a prueba hasta el mejor conductor. Además del riesgo que corren los automovilistas y los operadores del transporte pesado, algo que los tiene muy preocupados son los daños en sus unidades. Mientras las autoridades le pasan la pelotita a los transportistas y a las empresas de la zona, a los conductores no les queda más que seguir escogiendo los pozos menos hondos para que los daños en sus unidades sean menos. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.